La no participación argentina en un ejercicio de enorme relevancia regional, en aguas de nuestra hermana República del Perú, y en ocasión del bicentenario de su independencia, deja de manifiesto la falta de interés de nuestros políticos en uno de los asuntos que mayor importancia le asignan los gobiernos del mundo, la defensa. Haber invertido meses de capacitación, y entrenamiento, meses de planificación con otros países, y el tiempo dedicado por cientos de efectivos de la Armada Argentina, en otras palabras, haber invertido recursos de todos los argentinos para una actividad estratégica cuya autorización ni siquiera fue tratada por diputados, en cualquier país normal sería un escándalo. La República del Perú contará con la participación de las Armadas del Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, y Uruguay. La única ausente será la Armada de la República Argentina, porque la Cámara de Diputados no encontró el momento para tratar semejante proyecto, y evidentemente las autoridades del Ministerio de Defensa tampoco lograron que eso ocurriese. Nos debe interpelar a todos los argentinos de bien, el hecho de ver cuáles son las prioridades de nuestros legisladores. Los diputados tienen tiempo para recorrer canales de televisión, y radios programas de chimentos o de entretenimientos. Tiempo para grabar mensajes agraviantes contra el presidente de la nación, para festejos, y celebraciones que observamos atónitos en redes sociales y medios, pero no tuvieron tiempo para atender un asunto que no entienden ni les interesa, como es la capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, y la reputación e imagen de la nación argentina. Además de ser desmoralizador para los hombres, y mujeres que dedican su vida a formarse para defender a la patria, y del mensaje que enviamos al mundo al no cumplir lo planificado, nuestra ausencia deja al descubierto la falta de compromiso de parte del Poder Legislativo con sus Fuerzas Armadas, y la Defensa Nacional. Ojalá la sociedad comience a exigir mayor responsabilidad y preparación a sus hombres públicos, porque la falta de capacidad en defensa, y en el control de nuestros espacios soberanos, nos expone con una enorme fragilidad a los difusos, y desafiantes nuevos escenarios para los que todos los países de la región, con excepción del nuestro, se vienen preparando desde hace tiempo.